compradores andan comprando o vendiendo casa aquí en el área del lake al sinor denme una llamada porque yo le puedo ayudar si andas comprando tenemos esta bella propiedad cinco recámaras tres baños sala bien grande para disfrutar en familia como siempre ahora en la cocina grande exacto como le gusta la familia latina y la yarda está buenísima grandísima para disfrutar con toda la familia que ya no le cuenten que ya no le digan que no se puede comprar casa si se puede señores tengo casas buenas bonitas y baratas tengo ranchos para los caballos tengo más casas aquí en lake el sinor en perris en moreno vale donde la necesite donde la quiera en corona mi nombre es juan pablo mi teléfono del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5